¿Crees que tu cabello está limpio después de las 6 de la tarde? Al final del día, no está del todo limpio. ¿Ves? Nuevo Head & Shoulders Manzana Fresh. Te da una sensación de limpieza por más tiempo, eliminando hasta el 100% del rastro de caspa y dejando tu cabello fresco. Head & Shoulders Manzana Fresh. Supera tú también la prueba.